Univisión 62 y la Universidad de Texas State en San Marcos te invitan a celebrar la música mexicana en la Feria del Mariachi el sábado 26 de abril en el Hotel Embassy Suites en San Marcos. Disfruta de la música del mariachi Nueva Generación y el Texas Allstate Mariachi, además de la presentación de Lorenzo Negrete, Sebastián de la Cruz y Valente Rodríguez. Así que te esperamos en la Feria del Mariachi el sábado 26 de abril en el Hotel Embassy Suites en San Marcos. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!